Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, nuevamente aquí estamos dando el callo para hacer un bonito vídeo de cositas que os guste mucho Primero que contaros Os voy a hacer un comentario porque el look ya lo tenéis hecho Es un look hecho con esta paletita La Naked Cherry de Urban Decay Y os la muestro, ya os la habéis visto muchísimo por Youtube Pero bueno, yo también quiero mostrar la mía Es un look fantástico para estos días Con una combinación maravillosa Yo estoy muy contenta Estos son los colores Voy a quitar el lapicito Que el lápiz este, a mi Los lápices de Urban Decay me gustan Y este con esa punta de boli Que parece un boli Y este para difuminar no está nada mal Os enseño los colores Que son una verdadera pasada Desde el primero al último Son una verdadera pasada Y si busco las gafas ya en la Magia total Porque os cuento como se llaman los colores Las tengo aquí Este es mi look, mi aportación, mi review De la paleta Naked Cherry Es una de mis joyitas Y no puedo decir cuál me gusta más Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mates Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, a ver, a ver, a ver Tiene doce, tiene seis mates Y seis chismes Me parece Mirad qué espejazo tiene Voy a poner Para que no os deslumbréis Solamente los colores El resultado es impecable Esto tiene mil quinientos de uso El packaging es muy, muy adorable Con este tono Así medio violeta Es adorable Es chulísimo Y a mí me ha conquistado esta paleta Pero No dudé en comprármela Y Ya os digo El mismo Pincel que muchas de De las compañeras No usan Yo sí lo uso Y este en particular Me gusta por esto Porque consigo hacerme la UV externa Con ese boli Me hago que con cualquier Otro pincel de mi De mi colección Bueno, ya lo meteré Así que os la recomiendo Si es cara Si Hace calor También No quiero empezar a A cuartear el maquillaje Inversión a largo plazo Si Es una de las paletas Que puedes tener más versátiles En tu colección Se abre bastante bien Y con este lujo de colores Sin duda De ninguna clase Es una de las paletas Mejores para Tu Uso Diario En cualquier momento Del día Versus noche Claro Así que Le acompañé El look Con el Vuelvo a ponerme la gafa Porque si no Yo te caigo Si no No nos vemos Con el Este labial de Jeffrey Star Que se llama Flamboyant Y así Queda No he querido insistir mucho En el labio Porque el ojo Ya está Demasiado cargado Está muy Pesadillo Entonces quiero Las ojeras Son mías También Quiero que lo veáis Porque es muy Chulo Os la recomiendo Si Seguro Y si queréis Hacer una inversión Yo no tengo Todas las naked De hecho Nada más que tengo Esta Tengo una Esta y una fake Y No he podido Hacer mejor Compras Sus precios Son No sé Pero es cara No me acuerdo Pero es cara Pues me la compré Ya hace unos meses Y no me acuerdo Pero es carilla Así que espero Que os haya gustado Mi look Mi aportación Con esta Paleta Súper chula Y su espejo Para verte Madre mía Aquí te ves De fábula Y mi look Me he quedado enamorada De verdad Yo no era Yo no era muy Muy De Urban Decay Era más bien Poco familiar Para Urban Decay Y me ha gustado Me ha encantado Os la recomiendo Chicos Regalito Para vuestras novias O vuestras mujeres Sin pensarlo Dos veces Pues bien Una vez que hemos hablado Que me voy acá Hemos hecho una pequeña revisión A la paleta Urban Decay Y al labial Este De Jeffree Star Pues Eso es todo Por mi parte En este momento Solo recordaros Que Debe deis Al like Compartáis Y Activéis la campanita De Sonido Para que os lleguen Mis vídeos Espero que estéis bien Que paséis Una feliz Noche Tarde Madrugada La hora Que sea Que sea Que sea Vale Un besito Nos vemos Muy prontito Quizá detrás De este Chao